puso bueno puso bueno el barrio tengo los pichones sueltos a las 8 8 y cuarto de la noche 8 y cuarto de la noche andando leña gocen gocen que esos son pichoncitos pichoncitos todavía no están en tres meses ahí está el pintico y la azulita y blanca y la otra pichona azul ya la otra si tiene como 6 meses los chiquitos están ahí como se puso el barrio ahí y esto está bueno esto está bueno puso bueno el barrio disculpenme si el vídeo no se ve muy bien pero estoy grabando arriba una escalera tengo que tener cuidado no va a ser que me caiga aquí y me parte una pata pero esos son los tres míos son los tres miembros estos tres son los míos esa es la pichona azul de seis meses y los otros dos pichoncitos llegan para los tres meses estos tres aquí son los míos aquí entro la pichona azul aquí entró la pichona blanca y el pintico de arriba pero ya lo que se ve y vamos a trancar la pichona azul Gracias.